11 semanas a la deriva La noche del 4 de febrero de 1962, Doris Callaban despertó sobresaltada por una horrible pesadilla. Steven, su hijo, navegaba solo en medio del Atlántico. De verdad lo vi, manifestó a su esposo. Bregaba a dificultad en unas aguas oscuras y turbias. Doris intentó apartar de su mente aquel sueño. Sin embargo, para Steven la pesadilla apenas empezaba. Por Sheldon Kelly Drama de la vida real Era cerca de la medianoche cuando Steven Callaghan, de 21 años, se acostó en la litera de una balandra de 7 metros, el Napoleón Solo. En los 7 días transcurridos desde que zarpó de las Islas Canarias frente a la costa de África, había navegado 1.300 kilómetros. Era el último tramo de su viaje de ida y vuelta a través del Atlántico. Prueba de fuego para la embarcación que él mismo había diseñado y construido como prototipo de pequeño yate transoceánico. Si el viento le favorecía, habría de llegar a la isla de Antigua, en el Caribe, antes del 24 de febrero. Fecha señalada en su programa, pero aquella noche del 4 de febrero amenazaba desatarse una feroz tormenta. De buenas a primeras se oyó un tremendo estrépito en el casco. En cuestión de segundos, Callaghan se encontró metido en agua hasta la cintura. La embarcación parecía a punto de zozobrar. Tomó un cuchillo y se lanzó a soltar el equipo de salvavidas, pero el barco se la dio todavía más. Se va a pique, pensó. Y yo con él. Salió a toda prisa por la escopina. Las olas azotaban la cubierta y la flora estaba alivada. Saltó a la balsa al tiempo que en la luz estroboscópica anticolisión situada en el máster se producía un cortocircuito y en el agitado mar empezaban a dibujarse fantasmas óbicas sombras intermitentes. Se acercó luego a la balanda, cortó una parte de la vela mayor y recolvió del agua dos coles y una lata de café. Eso no bastará, pensó. Su vida dependía de que lograra acoyerarse del equipo de supervivencia. Saltó la balsa a la copa, volvió a entrar en el barco y se sumergió en las negras aguas del camarote. Salió varias veces a tomar aire antes de terminar de cortar las amadas del equipo. En el momento en que lograba soltar la bolsa y se disponía a emerger, vio que el agua había cerrado elécticamente la escopilla. ¡Estoy perdido! pensó. Luchando por no sucumplir, arañaba todo con desesperación en busca de una guía de escape. De repente, se abrió la escopilla y Callahan emergió, casi sin aire. Subió la balsa y ató una cuerda larga a la copa del sol. Si éste se mantenía a flote, regresaría de nuevo a él por la mañana para reunir más proyecciones. Poco antes del agua, la cuerda se tronchó. Provisado, Callahan observó cómo se alejaron hasta desaparecer la luz intermitente del mástil. A la deriva sobre una minúscula balsa, pensó ante todo en la necesidad de mantenerse en calor y luego en el animal, una balbona quizá, que había destrozado el casco de la balandra. El cielo estuvo inreportado y lo vio todo el día. Las olas alcanzaban hasta seis metros y el viento sumergía a veces por completo la balsa circular de dos metros. Steven la achicaba con la gata de café que había descartado. Las rodillas y los codos se le llagaron por efecto del agua salada. Y al incursionar en el camarote inundado se había hecho en los mordos de la espalda algunas escoyecciones profundas que le causaban dolor al menor movimiento. En los ratos de calma, hacía mentalmente alimentarlo de lo que en ese momento constituían para él sus posesiones más preciadas. El equipo de supervivencia contenía, entre otras cosas, un kilo y medio de alimentos, agua para víctimas, una pistola de arpón, un radioplamisor, sogas y cordones, un juego de intensivos de exploración, dos linternas, tres luz intermitente y tres destiladeras solares de agua. Cada una de las cuales podía producirle una condensación cerca de medio litro de agua potable al día. También una pistola de cuello, una bomba de aire y una caja de plástico, varias cartas de navegación y un manual de supervivencia. Callahan escuchó las señales del radio y estudió una de las cartas. Estaba a 565 kilómetros al este de las rostras marítimas más cercanas. Iba arrastrado por una corriente ecuatorial del norte y se hallaba a varias semanas de cualquier posible rescate. El manual explicaba que se podía vivir 30 días sin alimentos y 10 días sin agua. Las destileras no funcionaban sin luz solar, así que determinó limitarse a tomar un cuarto de litro de agua al día. Comía parcamente. Dirigió entonces sus pensamientos a la familia, los padres, los dos hermanos y la hermana. A la pequeña finca y el taller de barcos que tendrían en el armón en el estado norteamericano de México. Puede sobrevivir, se juró. Acomodélula, salré vivo de aquí. Después de 36 horas de constante transmisión, apagó la radio. Consciente de que nadie iba a escuchar sus débiles llamadas de auxilio. La tormenta cesó luego de cuatro días. Durante los momentos de bonanza, Steven había visto uno que otro pez dorado. Ahora, muchos de ellos andaban y saltaban en torno de la balsa, pero nunca al alcance de la pistola de Arpón. Aunque los filtros todavía no funcionaban y las provisiones comenzaron a escasear, Callahan cobró ánimos con la presencia de los dorados, símbolo de vida, de alimento y hasta de compañía. Mientras los peces jugueteaban, él puso toda su atención en las venideras y solo de tiempo en tiempo se detenía a estudiar la carta de navegación y a tomar algunas notas en el cuaderno de Pitágoras. A juzgar por el tiempo que cargaban en pasar las pesadas algas marinas, calculó que se desplazaba en promedio a 25 o 50 kilómetros por día. Noche tras noche, verificaba su rumbo guiado por la estrella polar y la cruz del sur y de día, para confirmarlo, marcaba el punto donde el sol nacía y moría. Uniendo unos lápices a manera de sextante con la mira dirigida a la vez a la estrella polar y a lo distante, había calculado su lápiz. Procuraba dirigir la balsa hacia las rutas marítimas y el Caribe. De pronto se acercó un tiburón enorme y empezó a desgarrar los lastres de la balsa, que son bolsas de agua colgadas en la parte inferior de la mira. El náufrago lo pinchó furiosamente con el arpón hasta obligarle a emprender la retirada. Jamás había sentido tanta soledad. Con todo, siempre que alzaba la vista veía a los dorados nadar cada vez más cerca. Doris Callahan no lograba olvidar la pesadilla. No descansaré, advirtió a la familia, hasta que llegue el día 24 y sepa que mi hijo se encuentra a salvo. Al décimo día, Steven arponió un espinoso de su allesta y al otro, el primer dorado. Por la noche se dio un exquisito banquete y en los días siguientes aprovechó hasta el último gramo del animal. Ni siquiera desechó los ojos, la glídera y la hueva. Si los dorados permanecían a su lado, tal vez sobrevivirían. El décimo cuarto día, las desfiladeras empezaron a producir agua. Con frecuencia, los tiburones atacaban de noche y aunque los orientaba con el arpón, no dejaba de temer que la balsa resultara dañada. Cada tercer o cuarto día capturaba a uno de aquellos dorados, vallosos para él. En algún momento se descompuso la pistola, entonces captó a ella el hasta del arpón, de modo que quedó una especie de lanza. Los dorados se acercaron un poco más para facilitar la pesca. Callahan se sintió muy conmovido, No cabe luna, me están ayudando, pensó. El 8 de marzo, 12 días después de la fecha en que según estaba programado, Steven debía llegar, su familia dio aviso al servicio de Buenacostas y este se puso a investigar en los puertos que Steven podía haber tocado. Como no encontraron rastros del barco, dieron por terminar a la búsqueda. Era el 17 de marzo. La semana siguiente, el primogénito de los Callahan llegó a Hawái y al punto organizó un centro de búsqueda en la cocina también. Yo conozco a mi hermano, opinó, y sé que no se ha dado por vencido. Debemos localizarlo. En su cuaderno de bitácora, Steven apuntaba con detalle lo referente a su navegación, al agua y los alimentos que consumía, y a las condiciones meteorológicas por las cuales pasaba. Creía que, en caso de morir él y de arrastrarlo el agua hasta alguna costa, tales datos podían servir. Tal vez sea esa la razón de mi existencia. Pensó en un momento de desesperación, flotar a la aventura, sufrir a más no poder, para que otros sepan de las limitaciones del hombre. Imposible vivir otra semana, protestó una tarde de calor calcindante. Después, dolorosamente, se puso de pie a escurriñar el horizonte en busca de alguna embarcación. Vivió un arco iris completo, con otro, no intercalado. Nunca había sido muy afecto a la religión, pero en ese momento creyó virumbrar el plan de la naturaleza. La belleza y el olor, insertos de un modo singular en el ciclo de la vida, empezó a rezar torpiamente, y en aquella oración expresó sus pensamientos y sus esperanzas. El 20 de marzo sobrevino el desastre. Mientras jalaba un dorado, el caño de la pistola se rompió y abrió el agujero en el costado de la balsa. En ese preciso instante se desató una tormenta. Callahan intentó cerrar el agujero con sedal después de rellenarlo con una espuma de la almohadilla protectora. Sin embargo, seguía metiéndose en el agua y hubo de bombear aire y desaguar embarcación todo el día y toda la noche. Al comprender que se agotaba, decidió interrumpir de rato en rato la lucha debido a muerte y darse un momento de sueño en cada intervalo. La tercera noche después del accidente, trabajaba con una linterna eléctrica atada a la frente cuando un enorme tiburón pasó zumbando a corta distancia. Al amanecer, nadaba todavía a su alrededor. Bien sabe que me debilito poco a poco, reflexionó. Al cabo de cuatro días, el quincuagésimo segundo de su tragedia, la tormenta arreció. Callahan anotó. Veo plantilecer mi cuerpo. Con el ánimo por los suelos, empezó a gritar de desilusión. Señor, llegué hasta aquí para morir. Luego se acostó bajo el tolo y lloró, en tanto que la cámara de aire del fondo de la balsa se desinflaba. Momentos después, se puso de rodillas, a causa del mucho calor, pues estaba en carne viva, y reanudó el bondero. Se volvió a botar el tapón de una espuma. Steven sabía que era su última oportunidad, o solucionaba aquello, o moría. En eso se le ocurrió una idea. Quitar el mango de uno de los utensilios de exploración y embutido por la orilla de arriba, entre el tapón de una espuma y la orilla del fondo. Después amadó la rasgadura, y el mango del trinche retuvo la cuerda en su sitio. Había funcionado. Luego de algunas horas, las tormentas de sol y los dorados se congregaron cerca de la proa. El náufrago tomó la pistola. Le faltaban fuerzas para aceptar el golpe, y sin embargo, necesitaba con desesperación alimento. Su organismo seguía consumiéndose. Las llagas no sanaban. Las uñas se le habían aflojado. Entonces se le acercó un dorado y se le volteó boca arriba, dejando descubierto el suave vientre. Steven lo mató fácilmente, lleno de gratitud. Edgar se dedicó de lleno a estudiar la dirección de las corrientes y los reportes meteorológicos, para hacerse una idea de la luta que la nave de su hermano había seguido, de las condiciones en que se encontraba. Así llegó a la conclusión de que Steven debía de hallarse dentro de un cuadrante de 320 kilómetros al noroeste de las islas que bordean el Caribe. Varios días después se supo que los restos del solo habían aparecido en una playa puertorriquense. La familia Callahan lloró y lasó, sin poderlo claudicar. «Estoy seguro de que Steven sigue conmigo», insistió el padre, quien incluso pensó en vender su casa a fin de financiar una búsqueda privada. El 21 de abril del 76º día, tres rabiorcados negros sobrevolaron la balsa. El azul del agua se intensificó y otros peces se unieron a los dorados. Steven vio recortarse contra el horizonte la silueta de unos acantilados y más de cerca advirtió que las colas azotaban con cuya una franja de residuos de coral. Comprendiendo que lo podían hacer añijos de la almohadilla protectora, cortó algunas tiras de plástico y de hula espuma, esperando que, junto con el pedazo de la vela mayot, le sirviera de protección contra el coral. Unos cientos de metros más adelante le esperaba la prueba final de su colosal esfuerzo de 4.200 kilómetros. De pronto apareció un pesquero. Callahan agitó los brazos como un loco y el barco enderezó su rumbo hacia aquello que se movía. Su tripulación. Tres pescadores de María delante, y la cintura a 130 kilómetros al sur de Antigua, se asombró al ver aquella balsa rodeada de dorados juguetones. El tipo de largos cabellos que se hallaba dentro del círculo parecía ser su amo. ¿Qué había atraído a los pescadores al arsíl en ese preciso momento? Las aves marinas, que indicaban la presencia de peces, y a las aves que las atrajo. Los dorados, siempre los dorados. Aunque padecía de una fuente de nutrición, así como de los efectos de la exposición a la intemperie, y pese a que tenía múltiples y a las heridas, Callahan estaba consciente y hasta musitó su nombre. Pesaba 18 kilos menos de su peso normal. No obstante, horas después de ser rescatado, pudo tenerse en pie sin ayuda de nadie. Varios pescadores y aldeanos lo visitaron durante su convalescencia en el hotel, porque querían ver al gran pescador que Dios había devuelto. La abundante carne de dorado lo mantuvo vivo durante esa prueba de 76 días, pero en opinión de Steve, los dorados fueron algo más que alimento. La experiencia que tuve con ellos fue mística, incluso espiritual, comentó hoy. ¡Suscríbete al canal!